Albert, usted ahorita nos hablaba de los maestros que ya muchos se encontraban vacunados, que son garantías, pero también en los últimos días ha surgido una polémica a nivel nacional porque el gobierno había salido a asegurar que cerca del 70% del 80% de los docentes se encontraban vacunados y muchas agremiaciones de los maestros han salido a decir que esa es una cifra mentirosa. Realmente en Antioquia, desde Adida, ¿cuántos maestros realmente se encuentran vacunados? ¿Cuántos con primeras dosis? ¿Cuántos con esquemas completos? ¿Y cuántos no se han vacunado porque no han querido vacunarse? Esa es una cifra que no la manejamos nosotros como organización sindical, que la maneja nuestra empresa de salud, pero también hay unas particularidades porque los maestros, si bien algunos se vacunaron por ser maestros en la tercera etapa, otros se vacunaron por el tema de las edades que está manejando el gobierno nacional a través del ministerio y en el tema de pronto de la excepción de esos maestros que tienen de una u otra forma un reparo que es aparentendible por todo lo que se vio, lo que se dice sobre las vacunas, que no se vacunaron, pues no lo sabemos. Lo que sí hemos orientado a nuestros compañeros maestros que para arrancar ese proceso de la presencialidad pues se debe tener esa vacuna porque la ciencia pues necesitamos que en eso no se equivoque y que está dando que quien se vacune pues no va a tener el riesgo, al menos no pone en riesgo su vida con los efectos que puede causarle el virus. Ya estamos convencidos de que a cualquiera de nosotros nos puede dar, nos podemos contagiar. El tema aquí es que no se vuelva mortal el tema y la vacuna pues de una u otra forma está dando un porcentaje muy alto de tranquilidad a la población mundial a los que están vacunando. Entonces creo que el llamado pues es como superar el mito que se pueda tener sobre el tema de la vacuna y poder nosotros continuar con ese anhelo que tenemos los maestros del país de volver a la presencialidad, de volver al contacto con nuestros estudiantes, de estar en nuestros escenarios naturales donde impartimos la educación de la población colombiana.